Preocupante es la situación de los residentes en el sector grullón segunda etapa ante el cúmulo de aguas residuales y obstrucción. Bueno, el problema es que el agua se mete por debajo, según los restos están tapados, rebota el agua y se mete a toda la casa. El barrio grullón segunda etapa, son muchas casas, muchas. No dejen que nos tapen eso, porque entonces el problema es que no se puede dar un picazo, porque de una vez va y le ponen una multa de 50 mil pesos. Entonces, uno viene aquí para a ver si les resuelvo, porque son muchas casas que tenemos con el mismo problema. Brigadas del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa se presentaron al lugar. Sin embargo, sus residentes reiteran la situación se ha convertido en verdadero foco de contaminación. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.